Muy buenas tardes, este es un noticiero TV aquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día martes 2 de abril del 2013 Inicia el gobierno del estado pavimentación histórica en La Paz Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz Saldo blanco en esta temporada de Semana Santa Así lo mencionó Wenselao Petit, director municipal de Protección Civil En este 2013 Catastro registra más de 3.500 claves con respecto al año 2012 TV aquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz Hola que tal, muy buenas tardes, yo soy Rocío Burgoy y esto es TV aquí Los Cabos Hoy se celebra el Día Mundial del Autismo Y para continuar, vámonos de lleno a la información Con una inversión histórica superior a 600 millones de pesos El gobierno del estado reconstruye con pavimento hidráulico Las vías primarias de La Ciudad de La Paz Esta inversión garantiza más años de duración Y brinda mejores condiciones de vida Gobierno de Baja California Sur, contigo Inicia el gobierno del estado la pavimentación histórica en La Ciudad de La Paz El día de ayer el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor dio el banderazo de inicio En la obra de 54 nuevos de alimentación que serán construidos en beneficio de los habitantes de colonias Villas de Santa María, Popular Las Garzas, Civilizadores 1 y 2, Los Cactus, Indeco, Revolución, Palo de Santa Rita, 3 de Mayo, Santa Rita y Agustina Riola Acompañado de la presidenta municipal Estela Ponce Beltrán El jefe del ejecutivo estatal manifestó que este importante programa de pavimentación Que se implementó en beneficio de las colonias que por años se habían permanecido en el olvido Es una respuesta a los habitantes que desde su etapa como candidato a gobernador Le solicitaron darle vida a estas colonias de la capital del estado Voy a recorrer estas colonias casa por casa Y me llevé por supuesto todo este tiempo el compromiso de hacer algo por estas colonias Que reconozco que aun cuando están en área céntrica Durante muchos años han estado abandonados Ningún gobierno puede de la noche a la mañana Dejar al 100% pavimentado toda una ciudad Pues también es cierto que debemos ir aventajando cuando menos Esos accesos principales para que ustedes puedan Pues transitar de manera más cómoda y sobre todo más segura Hoy hemos iniciado un programa estatal de pavimentación Donde habremos de invertir 175 millones de pesos 125 van a invertirse aquí en la capital del estado, en La Paz Y 50 millones de pesos en Los Cabos Esto adicional a los 840 millones de pesos Que estamos invirtiendo peso a peso El gobierno federal y el gobierno del estado Para reparar las vialidades principales de La Paz Que ustedes ven que se encuentran en muy mal estado Cobarrubias Villas Se tiene la voluntad de iniciar con este Proviso programa de pavimentación E ir avanzando en la medida de lo posible Con más vialidades que den vida a todos estos asentamientos Que no fueron tomados en cuenta Y que hacían sentir en la ciudadanía Un sentimiento de olvido por parte del gobierno Por su parte la alcaldesa Estela Ponce Beltrán Hizo hincapié en que estas acciones son derivadas De la suma de las voluntades de los tres niveles de gobierno Pero enfatizó el impulso que le ha impreso el gobernador Gracias a la decisión que ha tenido el gobierno del estado De invertirle a La Paz En tantas vialidades que necesitamos Yo le quiero reconocer al gobernador Esta disposición que ha tenido Con la capital del estado Porque desde el inicio de nuestra administración Le comentábamos Lo importante que resulta Por dos cosas fundamentales Por tener mejores calles Pero también por un tema de salud Porque el polvo nos ha generado muchas enfermedades Sobre todo a los niños Y esta decisión que hoy se toma De continuar con la pavimentación No solamente con la pavimentación de nuevos tramos Como los que hoy estamos siendo testigos Sino ustedes habrán de observar también Las calles principales de la ciudad Que sufrieron daños por las lluvias O que algunas no tenían el suficiente mantenimiento Hoy están siendo reencarpetadas Por su parte la señora Teresita González A nombre de los habitantes de esta capital Agradecer el impulso que le han dado a estas colonias Que por años duraron sin ser tomadas en cuenta Y que darán un nuevo aspecto a sus colonias Nuevamente a nuestra colonia Ahora es un honor tenerlo de visita Es un gusto tenerlo en nuestra colonia Revolución Le damos muchas gracias Porque cuando usted anduvo de campaña Nos prometió pavimentar esta calle Muchas gracias por todo Por todos los apoyos que nos ha dado nuevamente Y le doy las gracias Y lo queremos mucho todos Finalmente el director de la Junta Estatal de Caminos Gabriel Petit Bejar Señaló que un total de 54 tramos Los que se pavimentarán en la ciudad de La Paz Con una inversión de 125 millones de pesos Más 50 millones que se aplicarán en el municipio de Los Cabos Que realmente darán vida a las colonias de estos dos municipios Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz Todo conductor de vehículo deberá conservar una distancia del vehículo que le precede Frena manteniéndote al menos 7 metros de distancia para una circulación segura Con seguridad hacemos La Paz La creación del Instituto Municipal de Cultura de La Paz Mediante dictamen que presentaron al Pleno Los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura Y de Estudios Legislativos y Reglamentarios Y de Organismos Descentralizados y Fideicomisos del 14º Ayuntamiento La nueva instancia municipal sustituirá a la Dirección de Cultura y Acción Cívica Que venía funcionando como área especializada desde 1972 La dependencia recién creada actuará bajo la figura legal de organismo público descentralizado De la administración municipal y contará con personalidad jurídica y patrimonio propios A efecto de que pueda ampliar sus servicios y gestionar los recursos necesarios para su sostenimiento Así como para coordinarse directamente con otros organismos, dependencias e instancias De los tres niveles de gobierno en el país, tanto públicos como privados El acuerdo de creación estipuló que se instruyera a la Oficialía Mayor para realizar las gestiones necesarias Para transferir los recursos necesarios al nuevo organismo e indicó un plazo que no exceda los 90 días hábiles Para presentar ante el Cuerpo Edilicio el respectivo reglamento interior Asimismo, instruyó al Secretario General para que el acuerdo se publique en el Boletín Oficial Del Gobierno del Estado de Baja California Sur y surta los efectos legales correspondientes Todas las áreas operativas y corporaciones de seguridad y de rescate del Ayuntamiento de La Paz Están listas para dar una cobertura amplia de monitoreo durante el periodo vacacional de Semana Santa Mediante operativo de seguridad coordinado con las instituciones de gobierno, tercera zona militar y la marina Informó la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Bueno, en primer lugar decirle a la ciudadanía que desde hace 15 días instalamos el Comité de Protección Civil Y el operativo especial para estas fechas de Semana Santa Hay una cobertura amplia donde participan Cruz Roja, bomberos, la policía municipal Estamos coordinados con el Gobierno del Estado y las diferentes instituciones, el Ejército, la Marina Queremos cuidar muy bien, sobre todo nuestras zonas de playa Que es donde la ciudadanía regularmente convive en el campo, en algunas zonas Quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle a todos nuestros amigos y amigas Que nos ayuden a cuidarnos Que nos ayuden con el tema de las bebidas alcohólicas Con el tema de los automóviles que no manejen con mucha celeridad Porque esto a veces es lo que motiva estos lamentables sucesos que se dan Queremos que esta sea una Semana Santa Blanca Nosotros pondremos todo de nuestra parte Quiero darle la certidumbre a la gente Con toda la infraestructura necesaria Pero necesitamos también de la actitud solidaria de todos Muchas gracias En esta temporada de Semana Santa hubo saldo blanco Así lo mencionó Wenceslav Petit, Director Municipal de Protección Civil En entrevista con el Director Municipal de Protección Civil Wenceslav Petit Jacinto Informó que se cumplió con el objetivo de tener un saldo blanco Contó con el registro de incidentes menores Pero todo en orden dentro de la playa del municipio Contó con la visita de 14.850 personas Entre nacionales y extranjeros Este periodo vacacional de Semana Santa 2013 Si podemos afirmar un saldo blanco Afortunadamente Hubo una comportación excelente de la ciudadanía Hubo una participación de los tres niveles de gobierno Que se anduvo patrullando a lo largo de las playas y carreteras De aquí del municipio de Los Cabos Te podríamos mencionar De todas las unidades Las corporaciones que anduvieron Que fueron Por ejemplo Secretaría de Marina La Defensa Nacional Policía Federal de Caminos Ángeles Verdes Seguridad Pública y Vialidad Protección Civil Grupos Voluntarios Ambulancia Voluntaria Instituciones Médicas Privadas Recorridos que hicimos Desde Cabo del Este Hasta Cabo San Lucas Vipales Playas Protección Civil Pues hemos más o menos Como unas 48 mil Y tantas personas Entre visitantes Entre extranjeros Y nacionales Y la participación Como les digo Desde todos De todos los que anduvimos De la Comisión Nacional de Emergencia Estuvo también Estaba destacó Bomberos Labor O sea que fue Un equipo Que unimos esfuerzos Todas las instituciones Etit Jacinto señaló Que todos los días Desde el 25 de marzo Hasta el 31 del mismo Realizar un recorrido Sistemáticamente Por toda la zona Costera y carretera Y vuelvo a insistir Y no lo voy a No voy a Alcanzar de repetirlo Lo que preocupa Nuestro Presidente Municipal Preocupa y ocupa Es la seguridad Ciudadana Tanto en Lativos Como a todo aquel Que ingrese A nuestro territorio Municipal Y en este 2013 Catastro registra Más de 3.500 claves Con respecto Al año 2012 El trabajo A la dirección De Catastro Municipal En la regularización De predios De las colonias Caribe, Mesa Colorada Y Palmas En la delegación De Cabo San Lucas Ficado para el gobierno De Los Cabos De 1.227 claves Catastrales Siendo para el gobierno Que preside José Antonio Góndez Montaño Una premisa La organización Territorial Que da certidumbre A la propiedad De los ciudadanos De Los Cabos El incremento De claves Catastrales Registrado Abarca además El programa De escrituración En conjunto Con el mobiliar Integral De Baja California Lográndose escriturar Y manifestar 1.950 predios más En las colonias Ampliación Zacatal Y Vista Hermosa De San José del Cabo El titular De la dirección De Catastro Municipal Enrique Navarro Barajas Destacó Que el incremento De la base Catastral Fue un trabajo Coordinado Con otras áreas De la administración Municipal Así como Dependencias estatales E inmobiliarias Privadas Notarios públicos Y peritos Valuadores Con lo que se ha Logrado un aumento De 3.545 claves Con respecto Al inicio Del 2012 Es decir Que de 107 221.000 claves En 2012 Para el año 2013 Ya se cuenta Con 110.766.000 Claves Catastrales Registradas Con lo cual Se beneficia A posesionarios De la tierra Además de representar Un aporte económico Predial Y los servicios Que emanen De su ampliación Te ve aquí Los cabos Rocío Burgoy Imagina Los cabos Para un mejor servicio Nosotros vamos a ti Ahora Ya puedes pagar Tu recibo mensual En la tienda Oxxo Más cercana De tu domicilio De tu centro de trabajo O de tu negocio Con zapas los cabos Agua limpia Finanzas claras Tira el agua Y no olvides pagar El agua Traducidoín Rola Cor alternation Reducido Orale Cor安 No Dos Corren Colando Acuna S偏 O Arora Corren Attend vaya del Música Desea darle a su próximo evento un toque de elegancia, los especialistas en arreglos florales de florería Emporio se los hará con gusto, regalen arte natural de florería Emporio. Música 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 Y esto ha sido todo, hasta aquí con la información, recuerden que tenemos dos canales abiertos al teléfono de oficina 1240121 y a nuestro correo electrónico Te ve aquí en los cabos, arroba yahoo.com Recuerda, gota a gota, el agua se gota, no la tires, no la desperdicies Para fugas y quejas, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla Yo soy Rocío Burgoyne y que tengan una bonita tarde, hasta luego Música Música